muy buena gente bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y si señores como veis en el título feroz in extremis con killcam incluida la verdad que si no es por la muerte que me van a hacer ahora hubiese salido una segunda parte redonda vamos a empezar la partida como tiene que ser hombre bueno y la primera parte no las pongo porque no conseguí enlazar las rachas una con otra la otra con aquella pim pam y es la partita que os voy a dejar de fondo mientras comento un par de cosas la primera y más importante duelo de intros os veo que os ha gustado que os ha encantado de verdad que ha tenido una aceptación increíble mucho me habéis pedido cómo poder enviarme la las intros por skype por no sé dónde yo creo que la manera más sencilla y más rápida es que subáis la intro al canal en oculto en público como más guste pero sólo la intro que no dure más de 20 segundos y yo ya la descargare y os emparejare como más vea conveniente no os voy a poner una intro de un caso de máquina de bomba que tú ves la intro y la verdad que se lo ha currado con uno que no sabe hacerla como yo así que intentaré emparejar con la misma calidad de intro la verdad me va a costar un poco de trabajo pero bueno todo sea por ustedes y si os gusta pues es lo que voy a seguir haciendo otra cosita veo que también la serie de anabajazos contra todos os ha molado me falta simplemente solo hacerla terminar hacer la miniatura de la serie la verdad que tengo bastante completa la verdad que donde usted lo veis es bastante complicado es bastante difícil sacar de una buena partida en eso imaginaba las veces de partida de partidas que me he tenido que jugar para que me salga una buena así que espero que la sigues apoyando como hasta ahora que sigues apoyando al canal como lo estáis apoyando hasta ahora que la verdad es que va tirando para adelante ya hoy día 25 del 3 del 2015 somos 400 suscriptores enhorabuena porque ustedes son los que vale valen la pena y simplemente decirles eso ante todo un saludito a más saludar a la gente del último vídeo que creo que se lo merecen y vamos a ver que está por aquí me he puesto en el último vídeo que el último vídeo que subí fue el de infectado mi ADN portuano con el tito pescuezo y un saludito para min16 para ITS walnut perdón si lo veo mal otro saludito para el mundo de huarcho para danone amiguuu para de darwin77 para de ulip fifa un saludo un saludo para mi gran hermano ronny jaguar un saludito compañero otro para de todo un poco la verdad que está bueno otro para los mejores vídeos de la red la verdad que molan sus vídeos adrian95span la verdad que tiene un canal muy guapo un saludito campeón para meme man para pipelon ponser youtube jesusgamer que es otro canal que pasa cien por cien puro gofio compañero de games alexis00 y para el capi les declaro un saludito capi el campeón otro para ángel evadisto y este que si me lo pidió que la verdad que se sale lo que lo que me escribió ustedes escuchan lo que me escribíais yeaa os gustar eh os gustarme no me con licazo maquina jaja no se que para el lol arthur gamer lol rap locura rap y diversión menudo nombre te has puesto compañero menudo nombre brother te has salido hay mejor nombre que he visto en toda la red jejeje otro para papi chulo para master doulan otro para johnny hr otro para gabo calos dutti y más otro saludito para jericho bol suárez illos fifa también para lucia game que tenemos una partida pendiente lucia ya lo sabes otro para roberto para el fritas el señor fritas la verdad muchísimas gracias por por la intro fritas y otro saludito para the alex team y creo que no me queda nadie por saludar bueno si me queda por saludar al gran pescuezo toro que está por ahí de maniobras él no va a ver este vídeo está dentro de una semana así que saludito para él para todos vosotros y nada señores os dejo con el final de me ha sacado por favor dime que me dio tiempo a sacarme la ferro bueno señores estaba muy 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 callado pero es que hace una ronda y estaba ahí pim pam pim pam este es uno aquí y este es el otro bueno 46-5 a ver si me dio tiempo a sacarme la ferro yo creo que sí bueno señores vamos a verlo 46-5 aguanta vamos a ver vamos a ver vamos a ver el último el estrés y señores el estrés y ferón estrés y en live vamos bueno live no hablé mucho pero bueno las cosas como son señores ya sabéis like favorito y suscribiros para más adiós